Ante las fuertes lluvias de la capital michoacana, la escuela primaria Madero y Pino Suárez se quedó totalmente inundada, por lo que el día de ayer y hoy no hubo clases. Sí, de hecho por la mañana cuando llegamos estaba todo inundado, los salones de aquí del primer patio estaban todos inundados, la parte de atrás está ahorita también inundada, las direcciones, como ven todo esto de acá atrás todavía sigue con agua. Año con año se generan inundaciones en esta institución, que se encuentra ubicada en la calzada Juárez de la ciudad de Morelia, todo esto a causa de la ausencia de alcantarillas pluviales. Desgraciadamente el año pasado dijeron que iban a arreglar, pero con las tiras que se hicieron allá afuera es peor porque se levanta mucho el agua, pasan los carros y avientan todo el agua para adentro y se queda aquí todo como ustedes ven enlodado, horrible y luego llena de insectos, todo eso que perjudica a los niños. Al estar inundados los 16 salones donde toman clases más de 900 alumnos, el área verde, patio cívico y las canchas, los docentes denunciaron que este es un verdadero foco rojo de infección. El problema está de que aún cuando se laven los patios los chicos no pueden estar aquí porque ellos tienen que hacer uso de las áreas verdes y todo eso está mojado, inundado, contaminado, así que sí es imposible mantenerlo. Por su parte, el director de la escuela del turno vespertino, José Gonzalo Cervantes Morales, comentó lo siguiente. Y luego como aquí sirvió como depósito del municipio, la constructora que hizo esto, metieron aquí toda la tierra de la calzada, toda la tierra que levantaron y la metieron aquí a la escuela que para emparejar y no emparejaron nada. Se fueron y como ustedes ven, dejaron destruida la entrada de la parte de la cochera, todo el camino destruido, destruida la entrada de la cochera y todo acaso está negado y el agua se viene para acá, no emparejaron nada. Ellos no vieron por la escuela, vieron por su beneficio propio. Ante este gran problema, los alumnos, los padres de familia y los maestros esperan que cualquier autoridad correspondiente pueda ayudarlos en esta situación que tanto les aqueja. Con imágenes de Irán Martínez, Milena Suastegui, Grupo Mármol Informa.